Muchísimas gracias por estar presente, la verdad que para nosotros es un día muy importante porque nos reunimos hoy para conformar y lanzar el partido Cultura, Educación y Trabajo que está formado en varias provincias del país y que tiene varios referentes políticos en distintos puntos del país, uno es el compañero secretario general y actual diputado de la provincia de Chubut y para nosotros es muy importante, le doy la bienvenida a la compañera Karina, a Jorge, a Aníbal a la compañera Herrera y al compañero de Mar del Plata que nos visitan hoy y como dije, para nosotros es muy importante porque tener una herramienta en la cual nos dé la posibilidad de poder participar en política como lo vienen haciendo varios compañeros de distintos puntos del país que integran nuestra actividad y nuestro sindicato para nosotros es un orgullo que nuestro líder Hugo Moyano nos elija para que podamos fundar el partido acá en Tucumán y bueno, agradecerles a toda la presencia